Hemos querido convocaros en esta emblemática zona, emblemática por lo que corresponde al Centro de Salud San Antonio de Ponferrada, un centro de salud destinado por la consejería para un proyecto que no sabemos muy bien cuál va a ser su definición. De momento desde el Ayuntamiento no tenemos absolutamente nada, más que esa venta de humo. Y va a ser uno de los centros de referencia cada vez que queramos hacer una rueda de prensa para hablar sobre la situación sanitaria del Bierzo y sobre la situación de la gestión pésima que está llevando la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Ayer nos contestaban a nuestros escritos, uno de ellos relativo a la cantidad de personal sanitario vacunado en el Bierzo y vacunado en la zona sanitaria de Valladolid, es decir, el Hospital del Bierzo y los hospitales de Valladolid, y nos encontramos en que en el Hospital del Bierzo se han vacunado con una primera dosis a 466 y en los hospitales de Valladolid a 3.000. Es decir, extrapolando estos datos, hay una vacunación del 0,36%, mientras que en Valladolid los profesionales sanitarios tienen un 0,57. Es decir, es evidente que a la fecha de 5 de febrero que pedimos estos datos se han vacunado más profesionales médicos en Valladolid que aquí, como sospechábamos. Por otro lado, hemos también recibido respuesta a la vacunación de personas mayores de 80 años y hemos pedido, en este caso, la vacunación en las dos áreas de salud. En primer lugar, en el área de salud del Bierzo con respecto al área de salud de León. Si en el primer escrito se nos daban los datos por áreas de salud, es muy casual que en este escrito no se nos den los datos por áreas de salud. Aquí se nos da un dato provincializado. Dicen que 13.000 personas mayores de 80 años, de los cuales 5.000 aproximadamente han recibido la primera dosis. Pero ya sabemos que llegan, en este caso, las dosis de vacuna a León, cuando nosotros lo que pedimos es que las dosis de vacuna lleguen a las áreas de salud. Hay dos áreas de salud. Está el área de salud del Bierzo y está el área de salud de León. Lo que pedimos es que lleguen las vacunas al área de salud de León y después que se vacune, que ese es el otro problema. La consejera de Sanidad, de verdad que en unas declaraciones, yo creo que muy desafortunadas, decía que el Bierzo cuenta con un ratio de médicos superiores a algún país de Europa. Si contamos con un ratio de médicos tan superior, ¿cómo es que tenemos un ratio de vacunación inferior? O sea, son absolutas contradicciones. Y evidentemente estamos aquí ahora con todos nuestros representantes en todas estas zonas de salud básica. Y ahora le daré la palabra a mi compañero Jaime González, que lo explicará en nombre de todos la situación que se está viviendo en Benvibre, para denunciar este último desaguisado, esta última improvisación de la consejería para con la vacunación a las personas mayores de 80 años en el Bierzo. Así que para terminar quiero destacar dos cuestiones. En primer lugar, lo grande que le queda la consejería a Ciudadanos, lo grande que le queda la consejería a todo el equipo de Verónica Casado, hemos estado aguantando meses y meses una situación de discriminación, lo voy a decir claramente, los bercianos y nosotros desde Coalición por el Bierzo así lo manifestamos, nos sentimos absolutamente discriminados. Y lo que no puede ser es que salga ayer el señor vicepresidente de la Junta diciendo que lo que no pueden hacer es ir a vacunar a 200 domicilios. Nadie está pidiendo que vayan a vacunar a domicilios. Señor vicepresidente de la Junta, que no conoce el medio rural berciano, que no conoce absolutamente nada de nuestra dispersión provacional y de los ambulatorios o centros de salud de referencia, bien sea el de Benvibre, el de Toreno, el de Vía Franca, el de Cacabelos, el del puente Domingo Flores y por supuesto Poncerrada. Es que es ahí donde se está pidiendo. No se está pidiendo que se vaya a 200 o a 300 domicilios. Solo por estas manifestaciones debería pedir perdón o lo mejor, debería cesar a su consejera y también dimitir él si tiene un poco de vergüenza. Y por último, nos hemos desayunado la última perla y es que al parecer está ligando la situación de la inversión de radioterapia a una futura reconversión, voy a llamarlo ya así porque no sé ya cómo denominarlo, de las consultas externas del Hospital del Bierzo. Se nos vuelve otra vez a dejar de lado con esa infraestructura que sin embargo en Ávila cabalga veloz y ya va por el millón 900 mil euros de licitación para radioterapia. Y aquí se nos pone otra nueva excusa y es que ahora primero hay que ver cómo quedan consultas externas y después ya veremos con radioterapia. Desde luego, otro nuevo motivo para que de manera inmediata hagan una planificación decente en el SACIL, en la consejería y nos dejen de tomar en este caso el pelo a los garcianos. En cuanto a la vacunación, de mayores. Aunque la estrategia de vacunación a nivel estatal definió un solo espectro, un solo grupo de edad, el de mayores de 80 años, la Junta de Castilla y León ha discriminado sus mayores de 80 años y los ha dividido en dos franjas, de 80 a 90 y mayores de 90. A fecha de hoy, los mayores de 90 años en la zona básica de salud del Bierzo, que comprenden no solo la población de... perdón, en el área básica de salud de Benvibre, que comprende no solo el término municipal de Benvibre, sino otros ayuntamientos del Bierzo Alto, pensemos en Congosto, Noceda, Folgoso, Torre del Bierzo, es decir, en estos momentos los mayores de 90 años tienen inoculada, se les ha puesto la primera dosis. Cuando pase el tiempo, las tres, cuatro semanas, pues recibirán esa segunda dosis. ¿Qué sucedió con esta franja de edad? Pues que inicialmente recibieron una llamada, se les dijo, pasado mañana tienen ustedes que están en el centro de salud de Benvibre para ser vacunados. Al día siguiente reciben una llamada y les dicen, no es en el centro de salud de Benvibre, es en el hospital del Bierzo. Bueno, cada uno lo hizo como pudo, los familiares se organizaron y tuvieron que venir al hospital del Bierzo. la cuestión mucho más preocupante es la situación que estamos viviendo con los mayores de 80 y menores de 90, la franja de 80 a 90 años. En estos momentos hay cero vacunados en la zona básica de salud del Bierzo, porque parece que tiene truco cuando se dice los mayores de 80, es verdad que los mayores de 80 son los mayores de 90, pero los octogenarios, los de 80 a 90 años, hay cero vacunados en el centro de salud de Benvibre y en las poblaciones de Benvibre y del Bierzo Alto. Se podría decir, es que no hay vacunas, la cuestión es que eso es radicalmente falso. En la comunidad autónoma de Castilla y León hay vacunas por una razón muy sencilla, en Valladolid, en la población de Valladolid, están vacunados el 100% de los mayores de 80 y menores de 90 años, al menos con una dosis. En torno al 80% de la población de 80, a 90 años en la población de Valladolid, ha recibido ya las dos dosis. Es evidente que cada uno debe sacar sus propias conclusiones. La estrategia de vacunación que se está viviendo, se está siguiendo en esta comunidad autónoma es la de vacunamos Valladolid, vacunamos capitales de provincia y en último término y en último lugar pues a la periferia. Bueno, pues eso conlleva que 26 días después de puesta la primera dosis a los de 80 a 90 años en Valladolid, 26 días después, insisto, las personas de 80, 90 años en la zona básica de salud no han recibido ni siquiera la primera vacunación. Tengo que denunciar otra situación que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Benvibre. En la Junta de Portavoces que celebramos el lunes a instancias mías como representante de Coalición por el Bierzo solicité se convocara un pleno extraordinario y urgente para debatir la situación de la vacunación de los mayores de 80 años en el centro de salud de Benvibre. Se convocó un pleno para el martes, se debatió, yo expuse lo que aquí estoy diciendo y desde luego mi sorpresa y la sorpresa de Coalición por el Bierzo fue cuando al día siguiente el miércoles la alcaldesa de Benvibre manda una nota de prensa en la que dice que la vacunación en Benvibre de los mayores de 80 años comenzó a mediados de marzo. Yo solicité a la alcaldesa que rectificara porque es evidente que no se ha vacunado a nadie en Benvibre ni en los municipios que componen o que corresponden a la zona básica de salud del Bierzo. Por lo tanto, de nuevo, y ya públicamente le digo que rectifique, que no se puede insultar a los mayores diciéndoles que los están vacunando cuando los mayores en Benvibre no están siendo vacunados. Y lo que le digo a la consejería de Sanidad, a Alfonso Fernández Mañueco, al señor Igea, que parece que esto se lo están tomando a broma, es que estamos hablando de la salud y estamos hablando de la vida de los mayores. Un contagio para una persona joven pues está científicamente demostrado que siendo peligroso tiene la virulencia que tiene, desde luego muy inferior a la que tiene un contagio en el espectro de edad de 80, 90 años, que eso puede suponer una sentencia de muerte. Con lo cual, un poco de respeto y un poco de igualdad y por favor que vacunen de una vez. Tengo que decir que el planteamiento de coalición por el Bierzo es que se debe realizar la vacunación en los centros de salud, que para eso están y desde luego tienen personal más que cualificado para seguir una vacunación y plantear una estrategia adecuada. Pero si tenemos que elegir entre agilidad y proximidad, elegimos agilidad porque en la agilidad va la vida de las personas.